El Extremadura es un equipo que ya habéis visto en la segunda vuelta, después del mercado invierno, pues mejoró muchísimo el equipo. En toda la segunda vuelta creo que ha perdido solamente un partido contra el balón pecaínense, lo que quiere decir el nivel competitivo que tiene ahora. Sabemos que nos enfrentamos a un equipo muy físico, que tiene muy buenas transiciones y que está súper motivado y que se juega en cada partido, pues el salvar la categoría, sabemos que tiene un calendario muy exigente y que su partido más importante ahora mismo es el que se va a enfrentar a la Unión Deportiva de Manila. Bueno, nosotros los partidos, a ver, una cosa es lo que dice el entrenador y otra cosa luego son las cosas que realmente te encuentras en el momento del partido. Pero bueno, desde suponer que un equipo que se está jugando, lo que se está jugando, pues que intente arriesgar para sacar su partido adelante. Nosotros intentaremos también hacer todo lo posible para sacar nuestro partido adelante porque todos nos jugamos muchísimas cosas. Ellos se juegan el descenso, pero nosotros no estamos jugando la posibilidad de hacer historia. Bueno, ya te he dicho, nosotros como todos los entrenadores miramos los vídeos de los partidos y sabemos cuáles son sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Entonces intentaremos ver por dónde podemos hacerle daño. Bueno, ya todo depende. Tú acabas de decirme ahora que si juegan con dos puntas y no juegan a tal, pues en función de cómo jueguen tendremos nosotros también que plantear nuestro partido. Se entrenan los jueves pensando en una cosa, por lo que has visto durante cómo juega el equipo adversario. Pero claro, si cambian cosas, pues posiblemente a lo mejor también tienes que cambiar tus cosas. Eso no significa que esté en función a lo que haga al adversario. Pero es verdad que sabemos que tenemos que ir partido a partido y tenemos que ser muy valientes en cuanto al juego ofensivo, pero también tenemos que ser prudentes porque en fútbol las cosas te pueden venir bien o te pueden venir mal. Pues es probable que haya alguna modificación. Todo depende del dibujo del equipo contrario, del nuestro, todo depende un poquito. Es posibilidad de que haya algún cambio. Totalmente de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. El Melilla no está aquí por casualidad. Está aquí porque ha demostrado una solidaridad, un espíritu de trabajo, una generosidad al esfuerzo. Que evidentemente eso no podemos ahora tirarlo todo por tierra porque queramos jugar venga. Claro que queremos jugar al ataque y queremos ganar todos los partidos, pero es verdad que no podemos de la noche a la mañana darle la vuelta a todo esto. Ya os dije, ya os dije más o menos el domingo pasado, pues ¿qué pasó? Pues pasó que cuando el partido estábamos unos 45 minutos magníficos y cuando nos vimos agredidos en dos jugadas consecutivas, pues el equipo se fue a lo que llamamos zona confortable, ¿no? En el buen sentido de la palabra, no que se fueran al sofá, sino que se fueron a la situación natural. Yo me siento cómodo defendiendo el resultado y me voy a defender como un animal para ganar el partido. Entonces eso no se puede cambiar, esas cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Por lo tanto, yo creo que, bueno, el trabajo está hecho, ¿eh? Ese trabajo defensivo está hecho y lo que hace falta es que mejorar un poquito en el aspecto ofensivo. ¿Quién tiene más responsabilidades? ¿Tremadura por lo que se está jugando o lo que se está jugando o lo que se está jugando? Todos nos jugamos cosas, ¿eh? Ellos tienen una súper motivación por muchas cosas, porque vienen de una racha muy buena, porque vienen de hacer un gran partido contra el líder, al que tuvo a punto de ganar, porque tiene 10.000 personas que lo están arropando, porque saben que tiene un calendario muy exigente y si no le gana, y si no gana el siguiente partido, pues está obligado a ganarle al Cartagena, al Marbella, que supuestamente están delante nuestro y deben de ser mejores. En fin, ahí hay muchas circunstancias, ¿no? Sin duda. Este partido es el partido más importante ahora mismo, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco cholista, ¿no? Y hay que pensar partido a partido. El siguiente es el Extremadura. Nosotros no podemos estar ahora pensando en el villanovense, ni en el Jumilla, ni en el otro. Ahora tenemos que tener puestos los cuatro sentidos en el partido que nos viene, que es el siguiente, ¿no? Que está ahí abajo, que está ahí arriba, que está ahí tal. Aquí todos se juegan algo, ¿eh? La pasamos canuta para ganarle al Sanluqueño. O sea, que aquí cada partido tiene que salir reventado del campo y sufrir muchísimo. Porque esta categoría, ya vi los resultados, 0-1, 1-0, 0-0. Aquí se sufre mucho para ganar. Y vamos partido a partido. Sin duda. El equipo, ya lo dije el primer día, yo creo que el equipo quiere hacer algo bonito. Todos queremos. El equipo, vosotros, el resto de la afición, todo el entorno, la Junta Directiva, todo el mundo quiere hacer algo bonito y que Melilla se vista de fiesta por el fútbol, ¿no? El año pasado se vistió por el baloncesto. A ver si este año nos vestimos de fiesta por el fútbol. Y ellos quieren y todos lo deseamos. Y yo tengo mucha fe y, como dices tú, intento dar pastillitas de fe también a ellos. Ahora, hay que meterse 90 minutos en el campo, dejarse el alma y sacarlo adelante.